Bienvenidas y bienvenidos a la siguiente sesión sobre el concepto de frontera. En las últimas décadas el mundo está cambiando a velocidad de vértigo. Los cambios tecnológicos y la globalización podrán llevarnos a pensar equivocadamente que todo es inaprensible o volátil. Pero más allá de las importantes transformaciones que se están produciendo, también hay importantes permanencias. Por ejemplo, el trabajo sigue siendo una actividad vital y central para la reproducción del sistema y para la reproducción social de las personas. Las estructuras sociales no se han modificado lo sustancial, sigue existiendo desigualdad. Se producen migraciones, forzados o no por todo el planeta. Y las fronteras siguen siendo dispositivos centrales en el control de las movilidades humanas. En este sentido, sigue siendo importante, sigue siendo un concepto central para comprender las sociedades modernas. Con el auge de los Estados-nación, a partir de la mitad del siglo XVII, surgió la conceptualización físico-geográfica de la frontera. Que sigue siendo prevalente en el imaginario colectivo de la sociedad y en parte de las organizaciones internacionales. Como por ejemplo, la Organización Internacional de las Migraciones define la frontera como la zona que separa dos estados. Es una definición física y geográfica. Este privilegio de este tipo de conceptualización fomenta que veamos las fronteras como vallas, muros y dispositivos de control. Cuando son algo mucho más complejo. Precisamente, esta forma de enfocar las fronteras contribuye a una falsa homogeneización entre los que están a un lado y al otro lado de la frontera. Oculta diferencias dentro de los propios países. Diferencias de etnia, de clase y de género. Contribuyen a autorizar la frontera como una barrera defensiva y excluyente que potencia un nacionalismo peligroso que está cargado de discursos de odio. Asemejar fronteras, en definitiva, a muros infranqueables o vallas cortantes es limitar el potencial explicativo de lo que sucede en las zonas fronterizas globalizadas. Estas limitaciones se están produciendo en un momento en el que hay unas paradojas importantes. Por un lado, se limita la movilidad de las personas mientras que se liberaliza la circulación de las mercancías y los capitales. Un ejemplo sería Europa. A partir de 1995, con el tratado de Schengen, se eliminaron las fronteras para los ciudadanos dentro del continente a la vez que se potenciaron las externas con el programa Frontex, con más de 1.600 puertos fronterizos, 6.000 kilómetros de frontera terrestre, 85.000 de frontera marítima. Así como algunos tratados que se han firmado con países como Marruecos, Turquía o Libia para llevar las fronteras europeas más allá del propio continente. Y es que la frontera sigue siendo una cuestión de vida o de muerte, una cuestión de salvación o de derrota. Las barreras no detienen la movilidad humana, sino que la hacen más peligrosa y clandestina. Esto hace que se promueva la entrada de otros actores peligrosos, como las redes de tráfico de personas, que pueden alcanzar grandes reídos económicos. A nuestro juicio se están produciendo cuatro grandes procesos en las fronteras en la actualidad. El primero sería el incremento de la mercantilización con inversiones millonarias en dispositivos de control. También se está externalizando y privatizando los servicios vinculados al control de las fronteras. El segundo es ese aumento, esa expansión de las fronteras europeas, más allá de sus límites geográficos, con el objetivo de controlar los espacios y los tiempos de espera de la gente que intenta cruzar la frontera. El tercer aspecto sería la generalización de narrativas tóxicas a nivel mundial de la mano de nacionalismos peligrosos, como os he dicho anteriormente. En último lugar, las fronteras actúan de dispositivos de control de la fuerza de trabajo, sobre todo fuerza de trabajo vulnerable. En definitiva, las fronteras son hoy territorios en disputa, donde se juega una cuestión clave en la producción de los tiempos y los espacios. Son lugares donde se producen luchas y se construyen subjetividades, que evidencian las turbulencias del capitalismo global. Y son zonas de exclusión y diferenciación, sí, pero también son zonas de integración selectiva y de control de la fuerza de trabajo.